Lecherita, lecherita, que te vais pa' la ciudad, si el cala retiro de ella, lecherita, no le hagas caso. Los piropos de los calas tienen un pernero tal, que así si te meten en el alma, ya no puedes salir más. Vos sois una chica buena, y él, Dios sabe quién me ama. Por algo corriente guapa, pa' decirte algo al pasar, dale la vuelta a tu burro lecherita, y caminas en escuchar a los piropos de los calas de la ciudad.